Muy bien hermanos, Shabbat Shalom. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 37, el versículo 1, porque hoy corresponde estudiar de acuerdo a lo que nuestro Señor tuvo a bien aprobar. Mandamiento es del Espíritu Santo estudiar a Moshe todos los días del Shabbat. ¿De acuerdo? Mandamiento está en Hechos capítulo 15, versículo 21 en adelante. El Espíritu Santo ordenó, tuvo a bien, prescribir que todos aquellos que iban entrando a la fe de Israel, fueran todos los Shabbat a estudiar a Moshe. Hoy corresponde esta parasha que es Valleshev, Valleshev, y habitó, o sea, sentó, porque el verbo es Yashab, es sentarse también, y también es asentarse, en el sentido de habitar, ocupar un lugar. Entonces, mira lo que está diciendo. Y se asentó, porque ya en la parasha anterior vimos que él tuvo esa lucha, ¿cierto?, con este sujeto, con esta potestad. Entonces, el Señor lo salva, ¿verdad?, y él sigue su curso hacia la tierra de Naam. Entonces, aquí, pues, el relato continúa, después de tantas situaciones, dice, por fin, habitó Yacob en tierra de la peregrinación de sus padres. ¿En dónde? En la tierra de Naam. Muy bien. Esta parasha tiene básicamente, son uno, dos, tres, cuatro capítulos, ¿verdad?, 37 al 40. Sí, al 40. Bien. La primera parte de esta parasha está relacionada con este... O sea, de aquí en adelante prácticamente es como si el libro de Génesis se partiera en dos. Porque a partir del capítulo 37 hasta el final trata de la vida de José, ¿de acuerdo? En términos muy generales y globales trata de la vida de José. Todo lo anterior lo dedicó a los patriarcas, a Abraham y a Isaac y a Jacob y a los anteriores al diluvio y todo. Pero el 37 hasta el 50 de Génesis, todo habla de José, todo lo que pasó en Egipto. Desde el canal hasta Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera parte de la parasha, él tiene los sueños, ¿verdad? Donde pues ya enseguida se ganó un poquito más de envidia de parte de los hermanos. Luego viene el momento en el que lo venden a Egipto, ¿cierto? En vez de matarlo, lo vendieron. Luego viene el segundo relato que es como un paréntesis, donde se habla de lo que le ocurrió a Yehudá y Tamar, ¿cierto? Es una situación un poco extraña allí que ahorita comentamos algunas cosas. Luego en el 39 continúa el relato de ya José en Egipto, como tal. Todo lo que comenzó a acontecerle, como Dios lo prosperó. Y en el capítulo 40 es donde él termina ya preso como tal. ¿Verdad? Ya entre el 39 y el 40 se suscita la persecución que estuvo allí y lamentablemente estuvo preso. Muy bien, de todas las frases y versos y palabras que están allí en la parasha, me gustó precisamente una que está al final, cuando él está interpretando el 48. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 40. ¿Cómo dice? Y ellos le dijeron que hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Bueno, hasta ahí. Ok. Ahí cuando dice interpretación, curiosamente no sale la palabra interpretación, sino pitrón. En hebreo es solución. Ya, es como si fuera un enigma, un asertismo. Entonces lo ve no como una interpretación, sino ¿cuál es la solución? Se ve el sueño como si fuese un asertismo. Una solución. ¿Cuál es la solución de esta intógnita? ¿Ya? Entonces no se ve como interpretación, sino la solución. Interesante. Entonces me gusta esta frase y la voy a tomar como título de recuerdo para el mensaje de hoy. ¿Acaso no es para elogir la solución? Amén. Amén. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué? Porque si analizamos, él ya entre sus hermanos, sea porque hoy se trate de criticar como un defecto de Jacob, no, porque ahí empieza diciendo que amaba a Jacob más a José que a sus hermanos. Entonces pudiéramos hacer un discurso acerca del problema de criar un hijo y amarlo más que al otro, etc. Pero es que aquí no se trata de hablar de psicología ni estas cosas, ¿verdad? Se trata de aprender de la escritura, de lo que está allí. ¿Por qué? Porque tempranamente vamos a ver una idea muy central, ¿de acuerdo? La idea central de lo que vamos a hablar hoy es que la envidia, el celo, ¿de acuerdo? La envidia, mire que la estoy asociando. La envidia, el celo, el rechazo. Finalmente termino aquí. La envidia, la envidia, el celo y el rechazo humano, busca siempre destruir. En el sentido de aniquilar, porque es que hay que ser más específico. Porque cualquier, ah, pero ya todo el mundo sabe que el que envidia quiere lo malo, ¿verdad? Pero es que aquí el ejemplo de los hermanos de José, lo que estamos viendo es que ellos no les bastó echarlo en el hueco, ¿verdad? En el pozo, y yo, no, no, pero es que este hay que desaparecerlo, ¿ya? No les bastó como que vamos a hacerle alguna maldad y ya, como para que coja el carmiento. Es que no lo querían ver ni en pintura, ¿ya? Y hasta estuvieron tentados a matarlo, ¿ya? Solamente que vino Rubén y me dio, y le dijo, oye, por favor, ¿cómo vamos a matarlo? Si es nuestra carne, es nuestra carne, ¿cómo lo vamos a matarlo? Vino Judá y listo, se lo ocurrió. Vamos a venderlo, vamos a sacarle provecho, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, por encima de todo esto, de la envidia, el celo, el rechazo humano, que busca siempre destruir o aniquilar, está por encima de todo el propósito de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que hay un grandísimo paralelo, y todos bien lo sabemos que José es uno de los primeros tipos, pero detallados, acerca del Mesías. ¿De acuerdo? Y casi que cuando leemos la historia de José, estamos leyendo la historia del Mesías. Este mismo envidia, porque es que la palabra envidia en hebreo, es la misma palabra que se utiliza para celo, celo y envidia, por eso aquí la coloqué como sinónimo. En hebreo la misma palabra que es celo es envidia, sin a a, sin a a. Entonces tiene que ver el contexto muy bien, para que sepa de qué está hablando, si es envidia o es celo. Pero ¿a dónde va? Que este celo o envidia humano va a conducir siempre al rechazo. Curiosamente, porque el Mesías se los dijo a ellos, bueno, pero ustedes ¿por qué no me reciben? Yo que les he hablado la verdad. Y fíjense ustedes, la misma reacción ocurrió acá en este caso. José, en su inocencia, contó un sueño. Él les dijo, oye, yo tuve un sueño donde los vi a las doce, a las pigas de ustedes que se postraban delante de la mía. Esa es una verdad, ¿cierto? Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Fue rechazo absoluto. ¿Viven? ¿Por qué prefería a Juan, a un señor de los últimos días? Lo más probable es porque él era el hijo único en ese momento histórico. Bueno, ya había nacido Benjamín, pero él era el hijo de su esposa Raquel, su amada. Ya, recordemos que él nada más tuvo dos hijos con Raquel. Fue José y Benjamín. Los otros eran hijos, pues, de los matrimonios forzosos, por decirlo así. De los que se vieron por inercia, por las cosas, por los errores, valga decirlo. Pero esta era su esposa, de la que él se enamoró a primera vista, por la que trabajó los siete y los catorce años, todo. Entonces, eso eran sus hijos. Ya, como tal, en el sentido amplio de la palabra. Tanto así, que los derechos de la primogenitura pasaron de, desde Rubén hasta José. Eso lo dice en primera crónica, capítulo 5. Se cumple casi paralelamente de lo que ocurrió con Sara y la sierma. Exacto. ¿Claro? Yo le digo ahí, no era el hijo de la esclava, sino la esclava. El hijo de tu esposa. El hijo de tu esposa. Ya, porque los otros eran hijos de la esclava y los otros por allá las hermanas. Entonces, fíjense ustedes, él les dice una verdad que ni siquiera él de pronto sabía qué tan divina implicación tenía. Bueno, pues fue un sueño, ¿cierto? Todos los días soñamos y hasta varias veces, sino que no nos acordamos. Entonces, a veces a nosotros nos impactan unos sueños más que a otros, ¿verdad? Y ni siquiera él sabía qué podía implicar eso o cómo iba a ser eso posible. Solamente le digo una verdad y enseguida se despertó el ser y la envidia. El rechazo, automáticamente. El querer, quitarlo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando se rechaza la verdad, automáticamente hay un rechazo a la autoridad. Y hay un rechazo al poder de Dios. Es que la autoridad está ligada a la verdad. No hay autoridad si no habla la verdad. ¿Me explico? En Romano capítulo 13, dice eso. No hay autoridad si no está del lado de Dios. Es que ahí, vamos a leer ese versículo que lo han traducido un poco inadecuadamente. Romano 11. Ese es el 13. 13. Ese es un problemilla que hay ahí en la traducción. Porque entonces, con base en esa mala traducción, se dice que, ah, bueno, tenemos que las autoridades, que los políticos corruptos, pero eso los puso Dios, pero son corruptos, pero así no es. ¿Cómo dice? Dice, somete a ser todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahí está. Un momentito. Cuando dice sí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, está mal. Tiene que decir, si no está del lado de Dios. O sea, del lado de Dios. ¿De acuerdo? No es que Dios lo delegó y lo puso. Dios, tiene que estar del lado de Dios. Si no está del lado de Dios, no es autoridad. Sí, pero cuando ya se puede decir. Ahí está el ejemplo. Los apóstoles, cuando, delante del sumo sacerdote y todos los del templo, eso eran autoridades, pero no estaban del lado de Dios. Y cuando esas autoridades le dijeron, les prohibimos que hablen en el nombre de ese. Ellos que dijeron, es necesario, dice, juzgar vosotros si es lo correcto, si es justo obedecer a los hombres antes que a los hombres. Lo siento, usted puede ser autoridad aquí, pero no está del lado de Dios. ¿Por qué? Porque no están hablando la verdad. Y aquí el asunto de José, básicamente giró en torno, no tanto a él como ser humano, como persona, como el más amado, como el más de todos. Sino porque en él estaba depositada la verdad de lo que iba a venir. ¿Me explico? Entonces el rechazo hacia él, por encima de que haya sido el mimado, por encima de que haya sido el más querido, el que le dieron la tónica favorita, etc. Más allá, espiritualmente hablando, el rechazo se vino por la verdad. ¿Ya? Por la verdad. Porque él le dijo, y luego para rematar viene y le suelta otra verdad, otro sueño. Donde viene y dice, yo vi once estrellas, el sol y la luna, que también se encontraban ante mí. Entonces todo el mundo humanamente lo computó como un acto de arrogancia, como que, vení, tú tienes que ser rey, tú te estás creyendo tú. Pero es que él nunca dijo, ustedes se van a postrar ante mí, él nunca dijo eso. O sea, ellos fueron los que lo dijeron, de hecho es sorprendente, porque él nada más confesó un sueño. ¿Verdad? Vas a reinar tú sobre nosotros. Claro, él no les dijo, ey, las once estrellas son ustedes y el sol es mi papá y la luna es mi mamá. Nunca dijo eso. Él dijo, un sueño, nada más. Él dijo, once espigas se doblaban delante de la mía, las de ustedes. Ahora me entendió en pocas palabras. Sí, pero él no les dijo, yo soy mal que ustedes ni nada, ¿verdad? O sea, todo el resto, la solución, la solución de ese enigma, era de Dios. No era de José. Fíjense, por eso es que él aprendió esa experiencia. Dijo, el sueño que yo tuve, la solución es del Señor, le corresponde al Señor. Es para el origen, ¿verdad? Quien es el juez justo. Si yo tuve un sueño y ustedes se sintieron eludidos, pede que el Señor solucione. Porque nadie que tiene un sueño va a forzar su cumplimiento. ¿Verdad? Sería como demasiado ilógico hacer algo así. Yo tuve un sueño y ahora voy a forzar a que pase. ¿Ya? Entonces en este caso, cuando él pronuncia el segundo sueño, ya Dios no, ya este nos tiene cansados. ¿De acuerdo? Y miren lo que ocurre a continuación. Vamos a leer el versículo 23 del capítulo 37. Y ahí vamos a empezar a ver algo interesante. Capítulo 37, verso 23. Sucedió, pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le tomaron y le tomaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Correcto. Muy bien. Vamos a leer un paralelo del Salmo 22, versículo 14 y verso 19. ¿Qué dice el Salmo 22, versículo 14 y luego el 19? He sido derramado con aguas y todos mis huesos se descojuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Qué dice el Salmo 22, versículo 14? Lea el 15, debe ser el 1. Como un fiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la tierra de la muerte. Me arrojaste en el polvo. Ahora lee el 20, debe ser el 20 entonces. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. No, entonces lee el 19. Más tú, Aronai, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrer. No. Donde dice, despojaron entre sí mis vestidos. Ah, el 18. Reparecieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Perfecto. Piense ustedes, la misma situación. A José lo despojaron de su vestido y lo arrojaron en el polvo. Porque los pozos vacíos, estaban llenos de arena, lo arrojaron en el polvo. Lo despojaron de su vestido que eran gloriosos y lo echaron en el polvo. ¿Ya? Dígame, hermano. Yo, él sabe que eso lo habían hecho, era con nuestro señor Jesucristo. Ah, ok. Que lo habían despojado de su ropa y sobre su ropa habían echado suerte. Bueno, y ahí va. Es que es paralelo, por eso estamos leyendo el Salmo 22. Porque el Salmo 22 es un Salmo eminentemente mesiánico. Es eminentemente mesiánico. Y estamos viendo el paralelo. Que eso que está diciendo el Salmo es lo que le pasó al Mesías. Y estamos viendo cómo una distancia de casi 1200 años entre José y el Mesías. Y están ambos portadores de la misma verdad, sufrieron la misma suerte, la misma experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de los sueños que Dios le mostró a José, iba a venir el futuro de la nación. ¿Que en qué iba a terminar? En el mesías, evidentemente, toda rodilla se iba a doblar delante de José y toda lengua iba a confesar. Sí, sí, señor. ¿Ya? Entonces el Mesías, finalmente, toda rodilla se iba a doblar delante de José y toda lengua le iba a confesar. Pero primero, debía ser descojado de su vestido y ser arrojado al hueco. ¿Ya? O sea, que el paralelo está impresionante. ¿De acuerdo? Y por causa de la verdad. No fue por causa de él. Fíjense ustedes que hasta ese mismo argumento le usan los fariseos y todo. Dice, es que no te acusamos por milagro ni nada, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ya? Pero él estaba diciendo la verdad. Solamente que el cero y la envidia y el rechazo de la carne humana a la verdad de Dios, no se saciaba con perseguirle, con asustarle, no tenían que matarle. ¿Ya? Tenían que matarlo. Y fíjense que en esto fue mayor nuestro señor Yehoshua que José. ¿Por qué José no murió? Pero este sí. ¿Ya? Tuvió como... Una sombra. Una sombra en la mano. Fue una sombra. Una sombra. Una referencia de lo que iba a venir a ser el Mesías. Estuvo en el peligro. Estuvo ahí exactamente en los lazos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que al final dijo, para el ojín son las soluciones. Porque fíjense que José también, de alguna manera, trató de usar la estrategia, ¿verdad? Cuando al final del relato de la parashah, él le dio la solución que Dios demostró al copero y al panadero. Bueno, al copero que fue que quedó vivo, le dijo, acuérdate de mí. Cuando estés allá con el faraón, recuérdame. ¿Ya? Porque yo fui entregado por mis hermanos y ahora no he hecho nada. ¿Ya? Es como si en términos alegóricos, el Mesías estuviera en el sepulcro, clamando, mis hermanos me han echado y ahora aquí no he hecho nada, pero me he matado. ¿Ya? Es como si esa fuera la oración del Mesías estando en el sepulcro. ¿De acuerdo? Mientras él estaba encerrado, porque me llamó la atención que José dijo al final, vamos a leerlo, al final del capítulo cuarenta, y lo que dice aquí, en el versículo, ya le digo, un momento, acá, el catorce, versículo catorce. ¿Te acuerdas después de mí cuando me dejas ese bien? Y te ruego que uses conmigo de mi sepulcro y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. ¿De esta casa? ¿Te lo sigues leyendo? Porque tú, porque fui un cator de la tierra de los herdeos, y tampoco he hecho aquí, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Ah, bueno, ahí dice cárcel. Sí, no, en hebreo dice bor, que es el hueco. ¿Ya? Ahí no dice cárcel. En hebreo dice bor, bueno, aquí palis es casa, y luego dice, porque me pusieron en el hueco, en el bor. No es cárcel, es como si dijéramos aquí calabozo, ¿ya? Pero es hueco, hueco, calabozo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Entre qué? Entre hueco y cárcel. Porque es que la cárcel es una instalación en la que hay ciertas comodidades adicionales, ¿verdad? En cambio, un hueco no tenía nada. Yo creo que el hermano Orlando conoce los calabozos, ¿verdad? Claro, claro. El ejército puede explicar, el calabozo es una celda mucho más estrecha, oscura, mucho más incómoda. Mucho más incómoda, no goza las mismas condiciones. No goza las mismas condiciones. En la cárcel, pues, tiene movilidad, tiene grado de libertad de hacer ciertas cosas. No, yo diría que José tuvo un cepo, que es lo peor que pueda haber. Claro. Porque un cepo, escasamente, tú te puedes mover. Te puedes mover. Solamente cabes tú. Exactamente. Entonces, fíjate tú, la súplica que leo José fue como profética, porque dijo, para que me saquen, me libren de esta casa. Dice, para que me saquen de esta casa. De esta casa. ¿Qué dijo el Mesías? Derribar esta casa. Porque resulta que la palabra en hebreo, también significa templo. ¿Ya? Dice, derriben este templo y yo lo edificaré en tres días. ¿Ya? Como si estuviera diciendo el Mesías, derríbanme. Sáquenme. ¿Cómo? Tenían aquí, en términos humanos, que venir a matarlo, prácticamente. Ya dice, y aquí me echaron en el pozo y yo no he hecho nada. En el hueco, en el calabozo, yo no he hecho nada para que me hagan eso. Dice, y no me recibe a mí hombre que les he hablado la verdad. ¿Cierto? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces, el problema no es la verdad. El problema está en el ser humano. Que rechaza la verdad. Por naturaleza. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Vamos a leer. Ya les digo de qué versículo. Miren lo que estamos hablando. Romanos capítulo 8. Vamos a leer. Versículo. Vamos a ver. 5 en adelante. ¿Qué dice? Romanos 8, el 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Sigue. Por cuanto yo te sigo, los que son de la carne son enemistad contra Dios. Ojo, enemistad contra Dios. Sigue. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Miren esa frase. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y quién es Dios? La verdad. Dios es la verdad. Absoluta. Que precisamente por allí ya, cuando nosotros hacemos este tipo de afirmaciones, ya nos ganamos la enemistad del mundo. Porque pareciera que desde Albert Einstein para acá, todo fuese relativo. Entonces, este mundo postmoderno se caracteriza por relativizar todo. No, no, nada es absoluto. No, pero tú no puedes ser tan absoluto. Porque no, si la verdad es absoluta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que eso hace que el mundo funcione con parcialidades, con relativismos y prácticamente sin identidad. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Que eso es producto de sacar a Dios de este mundo. De quitarlo de la casa, quitarlo del colegio, quitarlo de donde nos trabajamos, del gobierno, etc. ¿Cierto? ¿Y qué queda aquí? Bueno, que cada quien haga lo que mejor le parezca. ¿Cómo termina diciendo el libro de jueces? En aquellos días no había juez en Israel, y cada quien hacía lo que era bueno a sus ojos. O sea, relativos. Porque no había jueces. No había verdad. No había verdad en la tierra. No había Torah. No había Torah. Cuando llega la Torah, por eso es que el romano dice, tú tienes en la Torah la forma de la ciencia y la verdad. La forma, la ciencia y la verdad. Este mundo está así porque le ha faltado Dios, le ha faltado la verdad, le ha faltado la Torah. Pero claro, ¿qué es lo que le queda a todo el mundo? Los designios de la carne. Porque son enemistados contra Dios. Sigue leyendo. Te dice ahora. Vamos a leer ahora la contraparte. ¿Romanos? Del 8, sí. Del 8, del 8. Del 8. Del 8. Los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Sí, es una verdad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Porque el Espíritu que mora en vosotros. Por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu habéis morir, hacer morir la sobra de la carne, viviréis. Amén. Eso es la verdad. Entonces, cuando nosotros decimos, no, la verdad es absoluta. Ya eso es contra cultura, eso es contra la humanidad. Porque la humanidad no acepta verdades absolutas. ¿Ya? Y la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis, todas son verdad. Vamos a leer el Salmo 19, que lo dice Testimonio Interno, el Salmo 19. Vamos a leerlo. Miren, este Salmo es categórico. Esto es para que se leyeran los colegios, hombre. Desde pequeños. Esta es la diferencia radical entre el pueblo de Israel y el resto del mundo. Vamos a leer el Salmo 19, versículo... El versículo 10. Salmo 19, versículo 10. ¿Qué dice? No, bueno, antes, es que se ponen los versos, es el 9. El temor. El temor de robar es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de robar son verdad, todos los dos. Los procedimientos de Adonai son emes. Y miren lo que lo está asociando. Está asociado con el temor de Dios. El temor de Dios permanece para siempre. En hebreo dice, Homedes, está de pie. O sea, que no se cae ni se tuerce. Está incólume. Está de pie. Literalmente dice, el temor de Adonai está de pie para siempre. ¿Ya? Y después, ¿qué dice abajo? Miren el paralelismo. Sinónimo, el temor del Señor lo traduce en, en obras. Los juicios, los procedimientos, las cosas que tienen que hacer, que son de Adonai, son verdad. ¿Cierto? Entonces, la verdad está asociado a lo que está en pie para siempre. ¿Me explico? Vamos a borrar acá. Miren que ahí podemos entender la definición de la verdad. Ahí dice, la verdad está asociada a aquello que está de pie para siempre. Por eso es que dice, en Juan, donde dice, que todo aquel que obre la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cierto? Eso está en Pedro. Y aquí está diciendo, la verdad es aquello que está de pie para siempre. Nunca se va a torcer, no se va a acomodar. No es que me voy a meter de lado, que le voy a quitar un pedazo para que encaje y no se moleste. No, la verdad es absoluta. No puede variar. Imagínense ustedes que esta es la verdad, digámoslo así como un edificio. ¿Cierto? No lo puede estar torciendo. Cambiarle, quitarle o agregarle a la verdad es como si tumbara esto. Y ya no sirve. Imagínense que esto es un reloj de sol y esto tiene que haber una sombra determinada. Si usted inclina, ya no le marca la obra. ¿Se entiende? Si usted inclina esto un poquito, ya no le marca la obra. Ya no llega a donde tiene que ir. Y como lo comparamos la otra vez con la receta. Si usted le cambia un gramo, o el minuto, o los grados al horno, etc. Ya no le da el mismo resultado. Cambia el menú. Cambia el menú. Cambia la receta. La receta cambia todo. La verdad permanece para siempre. Está fija. Y mire lo que dice, todos ellos tienen la razón. Todos ellos, todos los procedimientos del Señor siempre tienen la razón. ¿Ya? Siempre son lo correcto. Pero aquí no. El mundo está por naturaleza. Tenemos que entender eso. Que los mismos padecimientos que sufrió José en Egipto, los sufrió nuestro Señor por causa de la verdad. Y todos nosotros estamos mentalmente preparados para recibir el mismo trato. Porque cuando hablamos verdad, nos pueden acusar de arrogantes, nos pueden acusar de prepotentes, de intolerantes. ¿De acuerdo? Nos pueden acusar de radicales, de fundamentalistas, de religiosos. ¿Cierto? De psicorrígidos. Es que esto no es nada de eso. El mundo puede hablar lo que quiera. Pero la verdad está allí. Por ejemplo, con el tema de los homosexuales. Pues no van a generar reino de Dios. Esa es una verdad. Que el mundo diga lo que diga. Pero eso es una verdad que está en absoluta. No se puede pellizcar un poquitico como para que suene mejor. ¿Ya? Así de sencillo. No hay comunión de la luz con las tinieblas. No se puede entrar en diálogos interreligiosos con el Vaticano. No hay nada de qué hablar. Vaya a arrepentirse, ¿verdad? Punto. Cierto. No se puede cambiar la dieta bíblica. Eso es una verdad absoluta. Que no se puede variar. No es que después se ofende a los hermanos y a los luchazos. Que se ofenda. Dígame, hermano. Dice así. ¿Cómo, cómo? Ya, ya, hermano y luego. Lo que estaba hablando usted, por ejemplo, que la iglesia siempre dice, no, que Dios tiene que dar porque Dios no se puede recasar y esas cosas. Entonces, pero entonces están estragando las escrituras entonces. Claro. Usted está hablando de... Claro. Y el hermano lo dice también. Así es. Y el hermano, oiga. Con respecto al texto de los hermanos, porque una vez que estoy leyendo, la traducción ahí dice que más que vosotros vivís, ajá, según la carne, más que vosotros no vivís según la carne, ahí está haciendole como alguna, le está como asegurando algo que ya tiene. Claro. Y el texto en sí, ni siquiera usar el vermo vivir, sino el vermo ser. Claro. Y lo que le está haciendo una advertencia. Lo que está diciendo es, si ustedes siguen en la carne, o sea, es la pretencia de que hay una tendencia humana siempre a hacer las cosas que Dios dijo, que no deben hacerse, con un pretexto religioso. ¿Qué es lo que dice el capítulo 7? El capítulo 7 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me liberará este cuerpo de muerte? ¿Ya? Y bueno, yo solamente sirvo del Señor y con el cuerpo del pecado. Y muchos han sabido que el 99% de los que enseñan y predican sobre ese texto dicen que ese era el problema de Pablo, que él tenía un problema con su debilidad y que él ha pensado así. Eso no está hablando Pablo de él. ¿Ya? Pablo está exponiendo públicamente los argumentos de los que querían seguir viviendo en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano? Permítame terminar que el versículo 13 confirma todavía más del romano 8.13 porque se dice porque si viven conforme a la carne moriré. Claro. Y todas estas cosas, esas tendencias son inclinaciones a la carne. Entonces, ¿cómo se hace? Un autor judío que no me acuerdo, lástima porque me gusta citar siempre aquí en Leo, dijo, cuando revisó el capítulo 7 y 8 romano, dijo, Pablo como que tenía un problema bipolar porque el capítulo 8 es la respuesta contraria a todo lo que dice el capítulo 7. Y bueno, por lo menos a nivel humano entendió que es contradictorio el 7 y el 8. ¿El problema cuál es? Hombre, que Pablo no está hablando de sí mismo en el capítulo 7. Ya. Pablo está hablando de los que argumentan eso. Ah, voy a servir a Dios con la mente y al pecado con mi cuerpo. Pablo que dice en el 8, si vive conforme alcalde en Morigás, no puede ser Pablo el que esté diciendo eso allá, que hablando de sí mismo. Así es. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, cuando vivió Pablo fuera de la ley o sin ley, nunca. Si él desde pequeño se crió a los pies de Gamaliel y todo, conforme a la más estricta secta de la religión, iba a decir que un tiempo anduvo sin ley. ¿Ya? No. Entonces fíjense ustedes, detalles tan sencillos como eso, se lee el capítulo 7, se predica sobre el 7 y casi nunca se habla del 8. Resulta que en el 8 está debatiendo uno por uno los puntos y las excusas y los pretextos de los que quieren. Seguir amañado en la carne. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, hermano? No, 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 no. Ah, sí. Ajá. Me gusta mucho porque es como quien dice ¡Ey! ¿No es rey? O sea, no no te equivocas. En tales condiciones vas a heredar. Eso. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey. Me dice. No es rey. ¿Cuál es esa cita, hermano? Es el 1 de Rolímpio 6 y 9. Ajá. No es rey. Sí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los escapadores, se darán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido un santificado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas me son lícitas, todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar ninguna de ellas. Y precisamente, ese refrán, que todas las cosas me son lícitas, no era de Pablo. Claro. Es un refrán en los corintios, que tenían, que, mirále tú cómo sacaban esas frases. ¿Y ellos cómo las determinaban? Dicen, no, todo es lícito, porque ellos veían que la vianda es para el cuerpo y el cuerpo para las viandas. Entonces consideraban que así como la comida es para el cuerpo y el cuerpo para la comida, así la fornicación es para el cuerpo. Entonces justificaban la inmoralidad sexual. Ya explico, entonces por ahí donde entonces Pablo dice, no es el res. Ya explico, porque aunque tú digas que te parezca, que todo es lícito, no todo es lícito, más Dios no me deja de dominar de ninguno. Pienso ustedes, hablando de lo incólume, que es la verdad, de lo invariable, de lo absoluto, y que, y recordando que nos pueden tratar de muchas maneras cuando hablamos la verdad, hace poco ha ocurrido con esto en las redes sociales algo muy curioso que me hizo recordar en la escritura. En Romano capítulo 2 dice, por el capítulo 1 al final dice, que no heredarán el reino de Dios los que hacen tales cosas ni los que se complacen con los que la practican. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que el Facebook sacó una opción de poner la foto de color de la bandera gay, homosexual. Y hay gente que dice que no es gay, pero los apoya. No, pero la libertad, que no sé qué, que no sé cuál, porque tienen derecho. Y la escritura dice que los que se complacen, así, los que ven bien, aunque yo no lo haga, pero lo veo como, no, no se puede. No se puede apoyar, no se puede apoyar en ninguna manera, en ninguna de sus partes. De acuerdo con la escritura, no se puede apoyar, de ninguna manera, lo que sea contra la verdad. ¿Ya? Realmente las cosas se constituyen enemigos de Dios. Exacto. ¿Por qué dice? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ya? Esa manera de pensar es contra la verdad. Contra la verdad. Entonces, repito, para retomar un poco de ahí de lo que estamos hablando, José, como prototipo del Mesías, como tipo, como sombra del Mesías, simplemente pronunció la verdad, algo que Dios le mostró, y eso que hasta se lo mostró inconsciente, dormido. ¿Ya? Ni siquiera fue que tuvo una visión, sino fue un sueño. ¿Ya? Y nada más hizo pronunciar un sueño, pero ese sueño tuvo tal arquitectura que golpeó la concupiscencia humana. El sueño lo interpretaron y lo entendieron ellos. Eso ocurría lo mismo cuando Jesús hablaba en parábolas, por ejemplo. ¿Ya? Dice que los fariseos sabían que era con ellos, y Jesús nunca le dijo esos son ustedes. Ellos mismos, su propia concupiscencia, su propia naturaleza humana, saltaba a flote cuando escuchaba la verdad. ¿Ya? Entonces, si usted habla la verdad y ve que lo rechazan y le caen, entonces está hablando como es debido. Lo extraño sería, por eso le dice, el mundo lo va a rechazar. Eso es, si al padre de familia llamaron de Elzebul, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Ya? Pero si el mundo no te rechaza, si el mundo no te persigue y todo, pues porque estás callado o porque no estás hablando la verdad. ¿Ya? Pero si tú hablas la verdad, automáticamente te arma la guerra. Salmo 120. Vamos a leer el Salmo 120, versículo 7. Eso es la típica reacción de los designios de la carne en contra de la verdad. ¿Versículo qué? 7. Yo soy pacífico, más ellos, así, más ellos, así que sabio. ¿Ya? Me hablo. ¿Ya? Así que hablo, me hacen guerra. Anishalom, dicen en hebreo, Anishalom, yo soy paz. ¿Ya? Voy a decir, yo soy la paz. ¿Ya? Yo soy la paz, pero cuando hablo me arman la guerra. ¿Ya? Está escrito, mamá. Está escrito. Si no te arman la guerra es porque no has hablado o porque no hablas la verdad. Oye, si lo dijeron, Anishalom. Anishalom. Por eso es el sonido, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Eso. ¿Por qué? Porque iba a hablar la verdad. La cultura no deja espacio para negociar con el mundo, para hacer negociaciones y alias y hacer esfuerzos. porque es que como dice el profeta Isaías, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Ya? Y cuando Dios manifiesta su verdad, que es la verdad, tiene que causar conmoción en la humanidad. Ese es el ejemplo de un hermano que decía que ahora en Navidad él, para poder ser amigo de los vecinos, él le ayudaba a poner a los poquitos. Sí, sí, sí. Porque eso era demostrar el amor. Claro, claro. El amor de Dios sería eso. Claro. O sea, eso es así. Yo conozco ese caso. Conozco ese caso de cerca. Pero fíjense ustedes, se confunde, se confunde la amabilidad, el servicio, la piedad. Nunca nada de esas cosas puede sobrepasar a la verdad. ¿De acuerdo? Nunca. Nunca y que la gracia, y que la misericordia, nunca pueden superar a la verdad. Porque es que precisamente y me gusta que ahí lo enseñan. Lo voy a decir porque me parece muy didáctico. No lo digo por las cosas que además se digan de esto. Así se escribe la palabra en hebreo. Y que dijo el Mesías, yo soy el primero y el último. ¿Ya? La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph y la última es la Taf. ¿Ya? Que está diciendo que la verdad contiene todo. No hay nada que quede por fuera. ¿Ya? No hay nada. No es que a Dios se le olvidó hablar de esto. Es que eso eran tiempos antiguos pero ahora estamos en otros tiempos. ¿No? La verdad contiene todo lo que debe contener. A Dios no se le escapó nada, no le faltó nada. No es que tenga que hacer un seminario de actualización en la humanidad porque la humanidad de antes no es la de ahora. No. ¿Ya? La verdad como dice ahí Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para siempre. Díganme. Significa Emets. Emets es verdad. Verdad. Y fíjense ustedes que la palabra Emets está relacionada con Fidelidad Emets Emuná ¿Y qué es la Emuná? Lo inmutable. Piense usted la demostración inmutable lo que permanece para siempre. Lo que permanece para siempre. ¿Ya? Emuná es fidelidad. Emuná es fidelidad. Vamos a colocar aquí fidelidad. ¿Se lo ha traducido como fe? Que se lo ha traducido como fe. Ten fe. No, aquí no decimos ten fe. Aquí decimos sé fiel. Sé verdad. ¿Ya? Porque dice que si tú haces los procedimientos del Señor estás hablando verdad. ¿Qué es lo que dice? Hablar verdad cada cual por su propio. ¿Sí o no? ¿Dónde está escrito eso? Eso está en la Torah y está en Pedro. ¿Verdad? Dice hablar verdad cada cual con su propio. Vamos a buscar ese pasaje hermano. Pedro o Dime. ¿Y la fidelidad de la fe tiene algo de diferente? No, no. Fidelidad es lo que aquí han traducido pero lo que pasa es que aquí cuando la gente habla de fe cree que es una disposición como mental o psicológica como tengo que tener fe o sea como que pensar positivo como ser optimista algo así resulta que la fidelidad bíblica no tiene nada que ver con eso. ¿Pero es lo mismo? No. Fidelidad es fidelidad y fe es otra cosa. ¿Ya? Hemos encontrado ese pasaje hablar verdad cada cual con su propio. Pero eso está en la Torah también. Vamos a ver si lo encuentro. Me gustaría que encontráramos ese pasaje hablar verdad cada cual con su propio. Creo que esto está en como en Filipenses o en Efesios 4 una cosa así. Vamos a ver. Sí eso está como en Efesios 4 el que robe no robe más. Creo que es Efesios 4 25 ¿4 qué? 25 Ese es leal hermano. Hablar verdad cada cual con su propio porque somos miembros los unos de los otros. Leal de tú. Y hay una referencia 4.25 Vamos buscando acá porque creo que eso está en la Torah. Es la mentira hablar verdad también. Ese pero somos miembros los unos de los otros. Efesios 4 25 Vamos a leerlo. Miren Zacarías 8 16 Claro es que de allí de Zacarías donde salen los tres pilares fundamentales del mundo. Zacarías 8 16 ¿Qué dice? Zacarías 8 16 Dice voy a escribir acá Estas son las cosas que habéis de hacer hablar verdad cada cual con su propio buscar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Bueno en Hebreo se lee esto está diciendo verdad juicio y shalom defiendan en las puertas de ustedes. ¿Ya? Fíjense ustedes que está diciendo la verdad el juicio o sea digamos aquí lo correcto vamos a colocar aquí lo correcto y la paz defiendan en las puertas de ustedes. Zacarías 8 16 la verdad lo correcto y la paz defiendan en las puertas de ustedes eso es lo que está diciendo Zacarías ¿de acuerdo? ok entonces fíjense ustedes la verdad es lo que da origen a lo demás no hay paz y no hay lo correcto si no hay verdad porque todo parte de la Escritura ¿ya? no va a haber paz y no va a haber juicio si no hay verdad así decirlo y la verdad es absoluta en todas sus partes no se puede torcer ni variar porque lo demás si tú vas con el pretexto ¿no? de que para que haya paz voy a cambiar la verdad no es una falsa paz por eso fue que el Mesías digo mi paz los dejo la paz los doy yo no se las doy como se las da el mundo ¿qué es lo que hace el mundo? cambiar la verdad cambiar lo correcto dice que para que haya paz ¿mentira? eso es una paz según el mundo ¿qué dice? dice shift 2 defiendan juzguen pero juzguen es defiendan defiendan en las puertas de ustedes en los tribunales ¿ya? entonces muy bien ¿qué hora tenemos? 5 ya vamos a terminar muy bien entonces fíjense ustedes hermanos vamos a terminar este tema de acá con la comparación final vamos a leer en 37 30 Génesis 37 30 fíjense que interesante aquí con un datico adicional con respecto al Mesías el baluarte de la verdad esa parte también está en Efesios ¿cierto? donde dice que la iglesia es baluarte y pilar de la verdad ¿qué dice? y volvió a sus hermanos y dijo el joven no parece y yo adorniré yo entonces tomaron ellos la túnica de José y desgollaron un cabrillo de las cabras muy bien está ahí ¿por qué yo cito esto? porque dice que el joven no está pero resulta que ahí no aparece la palabra joven ahí aparece la palabra yele niño que es siervo ¿ya? fíjense ustedes ¿cuántos años teníamos ahí? 17 17 años entonces fíjense que no se refiere cuando se dice niño no es como nosotros nos imaginamos un niño de 17 años ¿ya? goben dijo el yele no está el yele tiene 17 años ¿ya? ¿por qué? porque dice ahí fíjense que hermoso esto para terminar el portador de la verdad José y el Mesías era siervo de sus hermanos ¿ya? eran siervos él a pesar de que tenía la verdad de lo que iba a venir nunca se exaltó se enseñoreó sobre él nunca se enseñoreó de él al contrario le servía tanto así que miren cómo empieza diciendo la la parasha vamos a leerlo de nuevo Génesis 30 37 perdón vamos a leerlo miren lo que está diciendo dice dice el versículo desde el 1 vamos a ver no cuando lo envían vamos a ver más abajo así en versículos 12 y 13 en adelante miren que interesante esto es que la analogía es impresionante dice y se fueron sus hermanos a pastorear el rebaño de su padre en Shem y dijo Israel a Yosef acaso no están tus hermanos pastoreando Shem ve y te enviaré a ellos y que dijo él aquí estoy y Nemi aquí estoy ¿ya? ve y te enviaré a ellos aquí estoy ¿cierto? así miren lo que viene a continuación el 14 y le dijo ve ahora mira la paz de tus hermanos no ahí no dice cómo están tus hermanos dice mira la paz de tus hermanos mira es observa mira es ver si están andando a la verdad mira si están andando a la verdad ¿ya? porque no hay no hay paz sin juicio sin lo correcto y no hay paz sin la verdad dice ve y mira la paz de tus hermanos ¿ya? ¿de acuerdo? y la paz del rebaño pienso ustedes ¿qué dice? y devuélveme palabra devuélveme palabra y lo envió desde el valle de Gedrón y vino a Shegen fíjense ustedes el encargo tan bonito y profético que tiene ve y mira la paz de tus hermanos cuando el Mesías vino acá prácticamente es como como se estaba hermano Cristian otro día cuando el hijo del hombre venga vaya vaya fidelidad en la tierra ¿ya? si no es por él no la haya ¿me explico? si él no da la paz si él no da los bonetos si él no da la verdad no hay nada no hay contra nada ¿de acuerdo? porque separados de él nada podemos hacer repito la paz no es pretexto para dañar la verdad no es argumento el fin no justifica los medios nunca no que vamos a buscar la paz no que hay que cambiar la escritura no se puede por eso como me gustó como mi hermano Hernando ahorita el Mesías por eso dijo yo me he venido a traer paz a la tierra me he venido a traer espada porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa ¿por qué? no porque él nos esté incitando a ser violentos ni a ser arrogantes o algo así es porque cuando hablamos la verdad nos hacen la guerra porque la palabra dice que yo no he venido yo no he venido a traer paz al mundo sino espada la palabra que les he hablado esa lo va a juzgar en el día que les he hablado esa la misma palabra tiene evidente porque la misma palabra sigue juzgando el mundo claro el orgullo por eso es que nosotros tenemos que defender la verdad lo correcto y la verdadera paz porque puede que en un momento haya conmoción y todo pero permanece para siempre ¿ya? en cambio la paz temporal del mundo se deshace miren como están los países en tensiones y en todo porque es lo que gobierna es la hipocresía ¿ya? Satanás el padre de mentiras ¿verdad? pues nosotros tenemos que anhelar y ser vamos a buscar esa cita final en Efesios para leerla Efesios dice que la iglesia es baluarte y pilar 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 fíjense ustedes incolumne una columna vamos a leerlo esto está en Efesios en Efesios capítulo 5 es ¿cómo? 527 sí vamos a leer lo que dice 527 Efesios a fin de representar a sí mismo una iglesia horrorosa ah no no esa no es donde dice que la iglesia es pilar baluarte la verdad creo que es en el 4 donde habla del ministerio de la vida algo así pero Timoteo vamos a ver eso dentro de la vida sí pero este es como en Efesios vamos a ver ¿alguien encuentra la rivez? no bueno nos quedó de tarea no recuerdo y esta no es mi biblia usual y estoy primero Timoteo 315 primero Timoteo 315 yo te dije Timoteo vamos a ver y ahora el ministerio de la vida pero no es la pero no lo que tú estás buscando vamos a leerles a ver primero Timoteo 315 315 a ver primero Timoteo 315 para que si tardos sepas como para que si tardos sepas como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad amén para que sepas como conducirte o sea lo correcto cierto en la iglesia de Dios que es baluarte de la verdad ahí está aunque haya que padecer aunque haya que padecer como le dijo a Pablo una columna no puede ser en débil porque se cae toda la estructura ya que tal que tengamos columna de plantilina cierto no soporta nada entonces como dice el 14 y el 15 para que ya no sean niños cultuantes llevados por contrino de todo viento eso por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error eso sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es machia amén de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre si por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor amén es la verdad de acuerdo eso así es una torcedura es un error bueno hermanos y buen error pues con esto hemos